Bueno, pues a las 9 y 24 de la mañana tenemos nuestra primera entrevista central del día de hoy. Con nosotros está Angeli Moreno, ella es politóloga y viene a hablar con nosotros sobre el informe de la Cámara de Cuentas. Buen día, Angeli. Buen día para todos. La verdad es que unirme a las felicitaciones de este espacio, siete años ya escuchándolos y ver a amigos y a personas que yo considero realmente unos jóvenes excelentes en esta sociedad unidos aquí, de verdad me honra, orgullece mucho. Bueno, y a ti te ha tocado venir en diferentes etapas. Angeli de la casa. De los sábados, sí. Y también decirte, además de politóloga, es comunicadora y articulista. Bueno, así es. Angeli, hay un tema que está en la opinión pública. Caliente. Muy caliente, que es lo de la Cámara de Cuentas. Yo sé que tú has tenido acceso privilegiado a muchísima información exclusiva aquí, Primisa, así en Sol de los Sábados. Y queremos que nos ayudes a entender qué es lo que está pasando en la Cámara de Cuentas. ¿Cuál es la lectura que tú tienes después de ver toda esa información exclusiva a la que ha tenido acceso? La verdad es que el tema de la Cámara de Cuentas es algo que es como la longaniza por ahí, que como dicen que se repite mucho en instituciones. Sí, la Cámara de Cuentas tiene un tiempo trabajando de manera precaria, porque dentro de su organización, vamos a decir, de su pleno, han surgido diferencias después de haber sacado las primeras 12 auditorías. Las primeras 12 auditorías son esas auditorías que hoy el Ministerio Público exhibe como importantes y que la han llevado a llevar a juicios, donde aparentemente nosotros pensamos que podíamos tener un buen término a nivel de lucha contra la corrupción y la impunidad de la República Dominicana. El tema es que después de estas auditorías comienzan a surgir inconvenientes entre sus miembros y unos que otros, tú revisas los plenos, que no están públicos, porque hay una ley mordaza que hicieron los del pleno anterior. Nosotros, o sea, es una institución, un órgano del Estado, pero no sabemos lo que sucede porque el órgano anterior, un mes y cinco días antes de que entrara este, hizo un supuesto índice de confidencialidad de las informaciones, donde nada de lo que ocurre ahí la gente lo puede saber. Y que viola la ley 200-04, que es la ley de acceso a la información pública. Pero que se ampara también en la ley 200-04, supuestamente para decir que esas informaciones son clasificadas. Son disque clasificadas. Pero la verdad, cuando tú la lees, realmente no son clasificadas, porque lo que tú haces en el pleno es decir, tal institución va a ser auditada. Y a esa institución no llega un equipo de la Cámara de Cuentas. Claro. Y no se le notifica a la persona que va a ser auditada. Sí, entonces no es algo que sea de dominio público ni nada, que sea de orden público o urgencias o algo así. Entonces pasa esto y comenzamos a ver un tirijala con el tema de los miembros. Yo creo que antes de uno, como tú me explicabas, como tú me decías ahorita, Millicent, de hacerse una idea de lo que pasa en la Cámara de Cuentas, de lo que te diga alguien, lo que hay que ir a ver las decisiones que se han tomado en la Cámara de Cuentas para que hoy tengamos la Cámara de Cuentas como está. Por ejemplo, yo vi una de las peticiones, de las sesiones, donde el presidente, Janel Fernández y el miembro Mario Fernández, pedían que este índice sea retirado. Ellos decían que sí, pero las tres otras damas decían que no. ¿Por qué mantener esto si tú no estás haciendo nada, en verdad, mal dentro de la Cámara? Entonces, por otro lado, por ejemplo, vi que ellos, Janel, que es el presidente, y Mario, proponen que las auditorías que dejó el pleno anterior, que ese es el principal problema, el pleno anterior dejó 157 auditorías hechas, que ellos mismos dijeron, nosotros la maquillamos para ayudar a funcionarios a limpiar sus fortunas. Eso fue del pleno pasado, busca la información. Ahí, Cristian, hay votos disidentes de Margarita Melenciano, miembro del anterior pleno, donde ella establece que esas auditorías, no usa la palabra maquillada, por supuesto, pero dice que se manipularon, que una decía una cosa, otra versión decía la otra. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, es un voto de incidente. Esas informaciones... No significa que es una verdad absoluta. Bueno, y hay que ver una entrevista también que se le hizo en el programa El Día al pasado presidente de la Cámara de Cuentas, donde también reconoce irregularidades. Entonces, ¿qué pasa? El tema está en que esas auditorías, cuando llega a esta Cámara de Cuentas, señores, nosotros estamos aquí, y este programa, vamos a suponer que todos somos miembros y viene un programa nuevo, pero usted tiene que saber lo que usted encontró aquí. Encontramos cinco micrófonos, encontramos esto, porque después cualquier cosa que pasa... ¿Cuáles eran, Angeli, las dos posiciones? ¿La de Janel y Fernández y la de las tres miembros? Las dos otras chicas, pero eso es lo que quiero explicar. La Cámara actual quiere que se contrate a un nuevo personal, que es distinto al que hizo esas auditorías, y que está el dinero para ser contratado, para que revise esas auditorías, las dé como buenas y válidas, de que cumplen con los estándares internacionales de la contabilidad y de la auditoría, y que entonces pasen a ser publicadas. Ellos proponen que ese equipo se evalúe entre ellos mismos, que pongan unos estándares, que esa gente entre a la institución. De hecho, se hizo un concurso de casi tres mil personas para que entren. Entonces, cuando ya tienen el equipo, clasificaron a ochenta jóvenes, para que entren, ellas mismas votaron para que esos jóvenes no entren a la institución. Ellas, dice las mujeres del pleno. Sí. Se opusieron a que el 77% de las personas que pasó, que eran ochenta de tres mil, no entraran. ¿Esclusivamente ellas tres? ¿Los votos de Cielos? No, no lo he especificado. No, ahí no tengo que decir que bajo cuál argumento, pero solamente porque tú sabes que en el pleno hay algo. La ley 10.04 es la que tiene el verdadero desorden en la Cámara de Cuentas, porque tú eres presidente pero no puedes hacer nada. Tú no puedes contratar a nadie, tú no puedes votar a nadie, tú no puedes tomar decisiones administrativas que te ayuden a hacer el trabajo. A ejecutar. Todo va al pleno. Todo va al pleno. Entonces, ¿ah, que hay que comprar un chicle? Para el pleno. ¿Hay que comprar una hoja? Pero hay que botar esa hoja al pleno. Entonces, eso es un tema. Entonces, ¿qué pasa? Que esas auditorías... Es la naturaleza de los organismos colegiados constitucionales. El PUD... Pero hay cierto manejo. Porque te voy a decir algo. La ley de la Cámara de Cuentas faculta a ti como presidente que tú tienes que velar por la calidad de las auditorías. Sí. Pero no te des herramientas para tú tener la calidad. Tú vas a coger todas las auditorías de dos mil y tres mil páginas sentarte a leerla. Tienes que tener un equipo que te ayude a revisarla. No lo faculta. Lo que hizo el pleno anterior es que ese departamento... el presidente de la Cámara de Cuentas. No lo puede nombrar. No lo puede nombrar tampoco porque tiene que pasar por el pleno. La Cámara anterior tenía un equipo. No, como ocurre. Pero antes de que entre esta, lo disolvió. Una pregunta, Angeli. ¿Y no será que en una... en un órgano como este que por el nivel de control y fiscalización que tiene que ejercer para garantizar la transparencia con el análisis posterior de todos estos procesos institucionales y que quizá por eso se requiere, ¿verdad? Un pleno hiper, hiper colegiado. Es decir, que todo pase por ahí. ¿No será falta de liderazgo del presidente, falta de manejo político institucional para poder dirigir un órgano colegiado? Te voy a decir una cosa a ti. Si a mí me ponen presidenta de este espacio y no me dan un mínimo, un mínimo de poder para yo dirigirlos a ustedes, ¿toditos ustedes son presidentes también? Sí, claro. En la sociedad civil lo que se hace es que al... No sé si es una comparativa. A quien preside, por ejemplo, la junta directiva tiene una cuota, por ejemplo, si hay un tranque, bueno, esa persona que preside tiene una mayor incidencia. Claro. Que a veces con voto de desemparo. Pero eso es precisamente lo que estoy preguntando. Perdón, Cristian, para dejar esa pregunta clara, eso es lo que estoy preguntando. Si es hipercolegiado y todo tiene que pasar por el pleno, al presidente le toca una labor de dirección del pleno. Pero si hay una mayoría de tres contra dos, no debería haber un tranque. Hay una decisión. Pero te voy a decir algo. ¿Es la decisión? Si la decisión es que esas 157 auditorías, la mayoría del pleno aprueba que no sean revisadas, que simplemente se vayan así, cuando dos miembros del pleno entienden que deben ser revisadas porque tú no puedes hacer un copio. Se van así porque mayoría. ¿Por qué no se han ido todavía? Porque solamente los votos de disidente del presidente y la otra persona es la que la mantienen todavía ahí. Pero es lógico que si tú recibes 157 auditorías de un equipo que dijo nosotros las amañamos y se tengan que revisar. Claro, correctamente. Se tengan que revisar. Debería ser. Debería ser. Debería ser. Con relación al tema del juicio político para regular el juicio político pero tampoco están tipificadas las faltas por la cual yo creo que el PRM cometió un error llamando a que se haga un juicio político porque yo como partido y partido de gobierno no puedo decir vamos a hacer esto si ni siquiera si es una ley. Entiendo que la parte jurídica del PRM debió orientar mejor y la parte ya no podemos decir que necesitamos un juicio político porque primero no está la ley para nosotros poder hacerlo y segundo no es tan tipificada la falta supongamos que estamos aquí vamos a poner a esta mesa de nuevo supongamos que para este espacio sea una falta grave que tú te pares de tu asiento y te vayas en medio de la entrevista eso es una falta grave tipificada pero si aquí no hay y por eso tú puedes ser votado si aquí no hay un reglamento si no está escrito pero imagínate que no hay nada y aquí decidimos que tú te paraste y te fuiste y eso es una falta grave lo decidimos nosotros que estamos aquí pero no hay una ley al respecto por lo cual tú no has cometido una falta grave pero hay precedentes de la ley del 2010 partiendo de esos procedimientos que tú describes Angelia el martes 18 debe conocerse el informe de la comisión especial que hizo la investigación en el pleno de la camarada de diputados hasta donde sabemos de los 190 diputados el informe debe aprobarse para que pase al senado como acusación digamos formal de las dos terceras partes dos terceras partes de los presentes no del cuoron perdón de la cámara de la matrícula de la matrícula de la matrícula no del cuoron sino de la matrícula bueno porque había leído otras informaciones que daba cuenta de que era de los legisladores presentes no 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 en diario libre en diario libre denisa campos y dos colegas más esta mañana precisamente leí algo y eso me es de los 190 bueno regularmente cuando se trata de las dos terceras partes en términos de la es del total de la de la cámara diputada regularmente del total de la matrícula que te parece que pueda pasar el martes en la cámara lo primero es que sigo pensando que la llamada a juicio político del PRM fue un error primero no tenemos una ley para hacer juicio político segundo no es tan tipificada la falta grave tercero entiendo que el mismo que el mismo la misma comisión que conoció lo de la cámara de cuentas también tiene como un sesgo con relación a los temas porque si somos un pleno y yo voto un disidente para que esta auditoría no pasa y justifico mi eso no puede ser una falta grave porque si no es tipificada verdad en ningún lado y yo estoy haciendo un voto porque me opongo a tal cosa lo tipifico como me manda la ley de la cámara de cuentas como puede ser esta una falta grave aun cuando esté equivocada la persona que vote de esa forma no prospera entonces ese informe no puede prosperar y también entiendo también que es una que es una es una es un revés del PRM porque abocarse a decir vamos a juicio político cuando no se tiene ni quorum para poder pasar esta ley dentro del PRM hay división con relación al juicio político el PLD tampoco está de acuerdo sus miembros no están unificados ni en contra ni a favor no están unificados y tampoco los de la fuerza del pueblo están unificados ni en contra ni a favor hay personas dentro que tampoco piensan o que no es esto o que se debe hay otra hay otra que se maneja sobre este conflicto y es que lo que está pasando en la cámara de cuentas es que hay sectores políticos y mencionan el caso del PLD y de la fuerza del pueblo mencionan inclusive al senador Félix Bautista que dicen que lo que pasa es un conflicto político que hay sectores que están incidiendo en ese conflicto entonces ¿qué crees tú? ¿tú crees que eso es así? o entiendes que la cosa va por otro lado? y unir a esa pregunta ¿qué va a pasar? ¿qué puede pasar? ¿qué recomiendas que se haga en la cámara de cuentas? si nos llevamos de Hipólito Mejía que sabemos como él dijeron que los voten a todos y cierren eso pero tú que tienes una visión como politóloga conocedora de estos temas nos des una luz lo primero es con relación a la pregunta de Mili Senkera de me repito en chin Mili Senkera si tú crees que efectivamente hay incidencia de sectores políticos que no quieren que la cámara de cuentas funcione le voy a decir algo para mí esa cámara de cuentas actual es un problema para los que estaban para los que están y para los que vienen no me digas claro que sí ¿y por qué? entonces ¿por qué? porque miren como los informes que ha dado esta cámara de cuentas que nunca ha sido más productiva que ahora esa cámara nunca había sido más productiva que ahora que ahora o sea ahora está en su pico de productividad ahora está en su pico de productividad pero nada más salió la auditoría porque la DOC ha salido SIDA porque las que van te voy a decir ¿por qué? porque las dos informes especiales que ha usado el ministerio te voy a decir ¿por qué? que cuando el ministerio público ya no va a decir te voy a decir una cosa a ti ¿de qué vale tener mil auditorías si ninguna de ellas te va a llevar a llegar a una conclusión punitiva sobre temas que sabemos que están y tener una cámara de cuentas que con dos informes que ha sacado esa cámara de cuentas han dado para que nosotros con la población conozcamos los entramados que hay detrás de las instituciones y el manejo público del estado para mí esta cámara de cuentas tiene problemas con los que estaban con los que están y con los que vienen porque si se continúan haciendo ese tipo de cosas va a ser un problema el tema político en todas las instituciones como esas hay un manejo político porque se necesita mantener el control cuando se sabe que muchas cosas andan mal Luis Abinader tiene ahora mismo el gobierno pero no sabe lo que pasa en las instituciones hasta que no le hacen una auditoría o cuando no le pasan a ver una inspección de lo que está pasando ahí dentro entonces él sabrá de él o de su administración pero los otros ministerios las otras direcciones que hacen y con relación al tema de qué debe pasar en la cámara de cuentas para mí la única solución ahora mismo que hay en la cámara es que los cinco miembros se sienten a cumplir los compromisos que ya han hecho porque los mismos cinco miembros se han sentado y han dicho mira vamos a aprobar esto que esto es lo que satisface esta parte y vamos a aprobar esto que es lo que satisface esta parte y seguir continuando hasta que termine el mandato porque no está la jurisprudencia no está la ley los precedentes para que la puedan condenar como juicio político no están tipificadas las faltas graves pero tampoco bueno pero si está porque hay una cámara de cuentas que le hicieron un juicio político pero fue antes del 2010 de la ley del 2010 el informe y ya no se puede porque no existe ahora mismo la ley eso fue antes del 2010 entonces en ese tanto entonces qué pasa a menos que aquí si para mí yo te voy a decir algo a ti hacerle un juicio político a la cámara de cuentas actual incluso es un precedente peligroso para los otros órganos del estado porque así mismo se le podría hacer un juicio político a todos bajo lo que esté en el aire yo creo que tú no tienes inteligencia emocional juicio político ay yo creo que tú no le diste bien un presidente americano un juicio político es cualquier cosa que la mayoría del congreso decida en cualquier momento así es y va a más latinoamérica todos los precedentes que hay bueno muchas gracias a Angeli Moreno que ha venido a hablar con nosotros sobre la situación compleja para no ponerle otro adjetivo calificativo compleja que tiene la cámara de cuentas de nuestro país cambio y fuera el son de los sábados que te parecen teniendo con nosotros que te parecen